Amigos Estilocratas, quiero hacerles una sugerencia que espero que me hagan favor de cumplir. Suscríbanse al canal de esta revista que se llama Unidiversidad. En esta ocasión, el Dr. Felipe Ríos nos va a platicar cuáles son las claves para leer al gran poeta chileno Nicanor Parra. No se lo pierdan. Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en atención a todos nuestros nuevos suscriptores, me voy a permitir recordarles que tenemos subidos unos videos acerca del vermouth y el jerez. Yo sé que son bebidas que no son muy populares, pero el saber nunca estorba. Y si usted quiere saber qué es un vermouth, qué es un jerez, qué es un vino generoso, le voy a sugerir que vea estos dos videos y me dé usted su opinión. Eso es todo lo que puedo decirles del día de hoy. Muchas gracias y les recuerdo darle like a mis videos, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire.